Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de entrevistas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. En este momento me encuentro con Ignacio, que le doy las gracias por darse el tiempo de compartir con nosotros en este espacio. Este espacio de entrevistas que Ignacio y yo te comentaba anteriormente busca hacer una vinculación de la comunidad científica de nuestra Facultad en estos tiempos que, bueno, nos toca estar como más alejados. ¿Cómo has estado? Bien, bien, viviendo con el trabajo desde la casa nomás, que no es algo fácil, pero bien dentro de todo, menos mal. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de pandemia? Porque, bueno, para la mayoría ha sido complejo. La digitalización igual ha pasado un poco la cuenta y estar en la casa, básicamente, porque no se puede compartir. Claro, yo creo que una de las dificultades más grandes es el saber diferenciar. Uno tenía la costumbre de trabajar en la universidad. En mi caso, yo tengo la suerte de tener un lugar de trabajo en aquella oficina, entonces uno es capaz de dividir. Estoy en la oficina, trabajo, pero cuando salgo de la oficina y llego a la casa, no trabajo. Creo que una de las dificultades más grandes es saber diferenciar. Ahora, a mí me pasa algo que probablemente a mucha gente que está en el doctorado le pasa, de que uno no deja de trabajar yéndose a la casa muchas veces. Entonces, se genera un doble escenario en el que, por un lado, yo he mantenido mi ritmo de trabajo. Estoy en mi casa, me faltan insumos, por ejemplo. Yo trabajo con computadores, entonces, claro, no tengo la facilidad que podría haber tenido, por ejemplo, en la universidad. Pero cuando dieron la opción de traerse algunas cosas, yo me las traje y me pude montar aquí un área de trabajo. Pero cuesta separar ahora cuando descanso. Ahora, yo tengo la suerte por ser becario de poder tener un lugar, por ejemplo, donde yo estoy arrendando, en el que tengo una pieza para dormir y la otra para la oficina. Entonces, claro, me pongo un horario, que yo también soy bien ordenado en ese aspecto. Trabajo hasta las 7 y a las 7 salgo de la pieza y cierro. No vuelvo al computador. Entonces, yo creo que para mí lo más complicado ha sido el no poder salir a tomar aire, que era algo que podíamos hacer estando trabajando de manera presencial. Y también la interacción con los demás compañeros, con los colegas, con los profesores, digamos, que uno en la universidad no solamente va a estudiar y a trabajar, digamos, que es la ventaja del micro universo que se arma en la universidad, de poder interactuar, tener intercambios de opinión. Y sobre todo en este contexto, digamos, nacional, en el que ya en dos días más son las votaciones más importantes de las últimas décadas en el país. Entonces, esos son elementos que hacen falta, digamos. Aparte de caminar y tomar aire, tomar sol. Sí, ¿no? Y generar, como tú bien decías, esos espacios, porque dentro de lo que es vivir la universidad, sobre todo en el campus de nuestra universidad de Concepción, es distinto. O sea, yo creo que somos completamente afortunados de estar en un espacio verde, libre, donde tú sales del trabajo y te despejas. O sea, tú sales a comprar un café y ya te despejas porque ves a la gente haciendo deporte, tocando música, compartiendo, porque en el fondo el espacio también es para la comunidad. Entonces, es genial. Esos cortes que se dan, bueno, se extrañan hoy en día. Como tú bien dices, separar los espacios y hacerse horario también ha sido fundamental, porque si no, se colapsa. Claro, claro. Y imagínate la gente que también hace clases. Y justo coincido con que también hago un par de cursos. Está ahora la presión de poder tratar de cumplir con el, tratar de entregar los contenidos. Y el hecho de que a mí me pasa de que tengo que asumir el rol tanto de estudiante en algunos casos como de profesor. Entonces, yo también entiendo a la gente que está detrás de la pantalla cuando son estudiantes míos, que están callados o están tirando y de repente no es el único curso que están tomando también. O sea, entre toda la otra carga académica, también debe ser bastante más difícil. Digamos, insisto, yo tengo la suerte de estar en un lugar un poco más cómodo, pero yo me pongo en la posición de los estudiantes que están con su familia, en la que he pasado las 12, tienen que ayudar a poner la mesa. Es complicado. Yo creo que ha sido un desafío durante ya todo este año plantearse las diversas labores que implica estar en la universidad, ya sea en mi caso de doctorando o de profesor o de administrativo incluso, que va a cambiar radicalmente la forma en la que funciona en la universidad y nuestras vidas en adelante. Además, suponiendo que el próximo año vamos a estar en un contexto similar si no hay vacunas aún, así que este es el comienzo. Así es. Bueno, no sabemos en realidad cómo vamos a estar el próximo año, pero también se ve y muchos piensan que efectivamente, o vamos a estar con jornadas parcializadas, en el fondo, porque obviamente dentro de lo que es la universidad hay asignaturas, ramos, ¿cierto? que en el fondo es casi imposible tenerlos todos en un espacio e impartir una clase. Con ese espacio, con todos los cuidados que tienen que tener. Porque son asignaturas muy masivas, son carreras de harto ingreso. Entonces vamos a tener que quizás ahí ir parcializando algunas cosas. Sin embargo, yo desde mi punto de vista pienso que ha sido como clave el avanzar y el poder, no sé, tomar cursos, tomar, no sé, en este caso mío, diplomado online y en el fondo que es a tu criterio terminar el curso, hacerlo como corresponde, estudiarte las materias y todo, y ir especializándote en los tiempos que tú tienes, no en los tiempos que te imponen. Entonces igual eso es como un lado positivo dentro de esto. Oye Ignacio, ¿y tú estás solo acá en Construcción? Sí, sí, yo vivo solo arriba de un departamento y mi familia está toda en el norte, yo soy de Copiapó. Ya. Entonces, como los primeros meses del año todavía estaba, ¿cómo decirlo? Uno podía viajar en el país de manera libre, yo vine a marzo, que marzo la universidad funcionó, me vine a instalar y claro, después empezó la situación de tomarse en serio la pandemia por parte del gobierno y ahí empezaron las restricciones y me quedé aquí. Y ahora es probable que me quede aquí el resto del tiempo pensando en que es un riesgo más que para mí, para mi familia, el que yo ahora los vaya a visitar y me pueda, de Concepción que pasó a Santiago, de Santiago que vuelvo a Copiapó, me puedo agarrar el bicho y en ese sentido prefiero cuidar a mis papás, que también ya son personas que ya son mayores, están jubilados, los dos, mi mamá, mi papá, entonces yo lo voy a evaluar, digamos, en función de, yo prefiero estar comunicándome de las maneras virtuales con ellos a tener que ir en otra situación y andar pasando susto, digamos. Así que ha sido en ese sentido un poco más complicado porque también es difícil estar solo en este contexto. No, me imagino que debe ser súper difícil y además porque, como tú decías, independiente de que se estaba lejos en una situación normal, tú tenías la posibilidad de viajar en el momento en que extrañaras estar con tu familia. Y ahora la verdad es que aunque los extrañes, como tú bien dices, está el temor de que por verlos, en el fondo los puedes poner a un contagio. Claro, claro. Pero hay que aprender, porque yo al menos me lo trato de tomar como, uno generalmente cuando está en estas situaciones, uno aprovecha de, sí, como yendo a hacer la volada, de conocerse a uno mismo y aprender a convivir con uno. Y yo creo que es algo que también es súper útil, digamos. No, y aprovechar también de comunicarse también con la familia, porque en el fondo, cuando muchas veces se tiene más cerca, no, es como una costumbre, ya lo tienes todo el tiempo, en cambio cuando ya no puedes, en los momentos en que tú te acercas, conversas, aprovechas mucho mejor. Sí, eso también es cierto. Perfecto. Y como te digo, una de las ventajas que para mí ha sido, particularmente en la fase en la que estoy en el doctorado, me es útil porque me puedo dedicar a trabajar, no. No es lo óptimo, pero finalmente en este contexto donde ya hay gente que está teniendo problemas debido a la pandemia, yo por la posibilidad de poder estar aquí trabajándolo, me asegura tratar de poder planificarme en caso de tener problemas para graduarme y ir teniendo opciones, digamos, avanzar lo más posible que pueda ahora y dedicarme a trabajar en eso es una ventaja también que hay gente que no tiene. Ignacio, dentro de ese proceso del doctorado y todo, yo sé que tú tienes un compromiso importante, has representado a estudiantes, tienes un rol ahí interesante dentro de lo que son las políticas ligadas a la ciencia. Lo conversamos antes, ¿qué pasa con, cómo ves tú como estudiante de ciencia este reporte presupuestario que se proyecta para el 2021? Claro, efectivamente, yo hasta hace un mes más o menos, yo dejé mi cargo que tenía en redes chilenas de investigadores, que es una red que agrupa varias asociaciones de investigadores de Chile y en el mundo, particularmente muchos de ellos son becarios y becarias del programa de beca Chile o también gente que está haciendo su postdoctorado o está en otra situación, como chileno o chilena afuera, en el extranjero. Y tuvimos una serie de reuniones con el ministerio de las que yo pude participar, puesto que era el director ejecutivo de la red hasta ese tiempo, donde más o menos en abril, podría decirte que tuvimos una reunión y ya estaban dando, estaba ese aire del posible recorte, de hecho fue cuando anunciaron el cierre de becas Chile para este año, particularmente la convocatoria Magister, ya había, estaba la idea de que es posible que eso iba a pasar, digamos. Entonces, en general, para toda la gente que hoy día está preocupada del tema o está pendiente del tema presupuestario, a pesar de no ser algo extraño, digamos, en todos los países están generando recortes por el asunto de la pandemia o reajustes presupuestarios más que recortes, digamos, hagámoslo con sus palabras. Hay gente que no ha decidido recortar, sino que reajustar. Aquí se tomó la decisión de recortar este presupuesto en lo que a todo el mundo ha parecido paradójico, digamos, justo en el momento preciso, donde tú tienes una pandemia mundial, donde es la ventana de oportunidad que tú tienes para poder decir, para esto sirve hacer ciencia en cada país, para esto sí sirve tener la capacidad de desarrollar elementos que te permitan abordar de mejor manera un fenómeno que está asociado a fenómenos naturales o está asociado a, en este caso, aspectos biológicos, microbiológicos, virales. Es sumamente importante tener y fortalecer la ciencia y la producción de conocimiento que se tenga en el país y justamente decidimos un recorte, digamos. En ese aspecto es negativo, es negativo, digamos. Se entiende, se entiende, puesto que está todo el mundo haciendo reajuste y particularmente un país como el nuestro en el que hay un montón de otras necesidades, hay un montón de dificultades también, o sea, está el dilema de decidir si entrega dinero a la salud pública o entrega dinero a la ciencia, digamos, que son dicotomías que en otros países donde se han hecho reajustes no se ponen en duda, digamos, porque son dos cosas que hay que fortalecer de igual manera o una por sobre otra. Aquí se toman ese tipo de dilemas bajo otras decisiones, probablemente más economicistas, en función de orientar ese dinero a otro tipo de cosas y lamentablemente, a pesar de que las autoridades digan lo contrario, los datos dicen de que este es un presupuesto tan bajo como los que se veían en los años 2007-2008, o sea, no había habido una baja tan grande en los últimos 10 años, más o menos, dicen los datos. Entonces, es preocupante, sobre todo cuando este es el momento de repensar el país, este es el momento de abrir discusiones para redefinir los nichos estratégicos en los cuales el país va a invertir y, de una vez por todas, plantearnos la necesidad de fortalecer la parte de producción de ciencia y de conocimiento para subvertir las lógicas que tiene nuestro modelo actual. Ignacio, y dentro de esto, también lo conversábamos antes, hace un año que se crea un ministerio, o sea, yo creo que dentro de las expectativas, así como expectativas versus realidad, se esperaba una mayor representatividad, quizás un poco más de, no sé, quizás como el tira y afloja de los presupuestos por parte del ministro. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que es un tema bastante complejo, porque evidentemente la primera dicotomía que aparece, y que es algo que en algún minuto el ministro manifestó en una entrevista, de que el Ministerio de Ciencia en el país no es para representar particularmente a los científicos, sino de que es una manera en la que el país ve una manera de enfocar o priorizar algunos esfuerzos en una cartera particular. Por poner un ejemplo súper burdo, digamos, si creamos el Ministerio del Mar, no es para representar a los pececitos que viven en el mar chileno, sino de que es porque el país se va a dedicar a generar políticas en función de proteger o trabajar en el mar. En este caso la ciencia es lo mismo. En ese aspecto, el segundo error que a mí me parece, aparte de creer que el ministro o el ministerio tiene que responder a lo que quiera la gente del área de la ciencia, es pensar de que el ministro o el ministerio recién creado va a tener la capacidad de poder discutir en la misma jerarquía política que otros ministerios, como el de Educación o como el de Hacienda, en un gobierno, en un contexto que no le pone prioridad a esos temas. El gobierno actual se ha caracterizado, en mi juicio, por tratar de privilegiar la economía por sobre las personas o por algunos elementos que se reflejan en el bienestar del país. Entonces, a la hora de tener que repartir el presupuesto, uno espera que un gobierno como este haga este tipo de situaciones. Entonces, nuevamente estamos con, o creo que estamos a un problema de expectativas, digamos. Es cierto que el ministerio generó mucha expectativa, y de hecho, yo al menos aún la tengo. Sin embargo, a un año de estructurado el ministerio, creo que es un poco difícil, por decirlo de alguna manera, el poner una cartilla de evaluación muy estricta. Yo creo que en ese aspecto hay que mirarlo en perspectiva, porque incluso ha salido gente diciendo que para qué creamos un ministerio si ahora la gran parte del presupuesto se redistribuyó en elementos de gestión. Lo encuentro absurdo, dicho en todas sus palabras, porque evidentemente potenciar la gestión ayuda a agilizar un montón de otros procesos por los cuales la gente que está en ciencia se queja de que esto no funciona, de que esto sí funciona. Entonces, el problema sigue siendo otro. ¿Cómo nosotros somos capaces, como ciudadanos, ciudadanas, no solamente como científicos y científicas, somos capaces de pedir orientaciones más generales? No quiero librar de las críticas al ministro, porque si en algunos aspectos, a mi juicio, le ha faltado un poquito de apretar un poquito la mano, quizás, de ser un poco más claro en algunas direcciones estratégicas, o se esperaba de que fuera capaz de defender algunos elementos más. Sin embargo, esa sigue siendo una expectativa, porque no tenemos cómo efectivamente saber cuánto fue lo que peleó el ministro dentro. Entonces, hay un elemento de confianza, pero también hay un elemento de pensar a largo plazo. Yo creo que este es el gran debate. ¿Cómo somos capaces nosotros, en el contexto actual del país, en el contexto actual me refiero, en un contexto de crisis social, en un contexto de pandemia, en un contexto en el que hay un montón de otras necesidades que cubrir, como educación, salud, pensiones, vivienda, incluso áreas verdes, digamos, para irnos en lo específico, ¿cómo somos capaces de equilibrar esas necesidades que hoy día tiene el país, de poder nivelar la cancha en términos de las desigualdades, y a la vez hacer una apuesta estratégica para que de aquí a 20 años seamos capaces de hacer una transición de nuestra matriz productiva que solo depende de materias primas, a una un poco más compleja, que dependa de otros elementos, que genere valores, o valor desde otros elementos, y así podernos generar un círculo que nos permita no solo redistribuir la riqueza que generamos, sino que también generar más riqueza para ir aumentando los beneficios que pueda tener la ciudadanía o el pueblo chileno. Entonces, creo que ese es el debate que todavía no nos hemos planteado, que no ha habido forma, sino de que estamos solamente, y los científicos se ven así, las científicas se ven así, de que estamos pidiendo más plata, pero no decimos ni cómo, ni tampoco hemos sido capaces de avanzar en elementos que nos permitan llegar hasta un aumento progresivo del presupuesto. Bueno, pero saliendo un poco desde el aspecto así como científico de la comunidad científica, presentar el problema del reajuste, también dar cuenta de la orientación política de un país que buscaba salir de esta zona y proyectarse como un país desarrollado. Entonces, y sabemos y estamos súper claros que dentro de una serie de características que se tienen que desarrollar, se tienen que generar políticas dentro de un país para llegar a ser un país desarrollado, la ciencia, la inversión en ciencia, en ciencia en el sentido de apoyar la investigación, de generar, ¿cierto?, innovación y muchas aristas ahí que están dentro del nombre del ministerio también, son importantes, son claves. Entonces, yo creo que también ahí también golpea quizás un poco a la comunidad que está consciente de avanzar, de lo que tú mencionabas, de trabajar en diversificar la matriz productiva, es clave para ser un país un poquito más avanzado, o sea, con proyección. Yo creo que el dilema que tenemos es clave, o sea, a lo mejor nosotros estamos convencidos de eso, porque yo veo más convencidos, harto convencimiento. El tema es que nosotros no somos las únicas personas que habitamos en este país, digamos, y tenemos que convencer al resto de las personas, por ejemplo, a las personas que tienen que optar entre ir a un hospital y esperar o no tener el dinero para poder pagar una clínica, porque está esperando un tratamiento. O sea, hay prioridades que tenemos que ser capaces de discutir colectivamente como país y también nosotros que estamos tan convencidos de que la ciencia y la investigación, el desarrollo y conocimiento va a aportar, lo demostremos. O sea, y con esto no quiero decir demostrémoslo y mostremos todos los papers que sacamos o demostremos todas las patentes que somos capaces de publicar, sino de que dialoguemos, veamos cómo debatimos las prioridades, cosa de que también en algún momento podamos decidir de dónde sacamos el dinero para poderlo reinvertir, digamos. Y ahí hay que entrar en términos de redistribución tributaria, por ejemplo, en los fondos reservados para el cobre, en los fondos reservados a las Fuerzas Armadas que hoy día están cuestionados, que son elementos que en algún momento quedaron decididos en una constitución que hoy día está a puertas de ser reescrita por el teniente del plebiscito y después con el proceso constitucional. Sin embargo, esos son acuerdos que están implícitos, que a lo mejor tenemos que debatir para ver cómo redistribuimos el dinero y fundamentalmente ponernos de acuerdo en las prioridades, digamos. Y creo que eso sigue siendo lo importante. No podemos seguir pensando en que tenemos la razón y que estamos convencidos de lo que decimos si todavía hay gente que a lo mejor tiene que seguir optando entre tener algo o no tenerlo porque no tiene los medios. Y creo que eso es crítico en este país. No, y ahí además también abre un tema que quizás puede ser una deuda que de a poco la ciencia ha ido trabajando que es la vinculación, o sea, salir del laboratorio y de los papers que sabemos que son súper importantes, pero no sabemos quiénes estamos inmersos en esto, pero la comunidad en general muchas veces no sabía quizás leer el paper. de hecho la primera brecha es que se encuentra con un paper en inglés, entonces ya definitivamente es algo que no es asequible a todo el mundo y eso es algo que tenemos que ponernos en esa situación y reconocer de que a lo mejor nosotros podemos estar muy convencidos de algo, pero en realidad seguimos estando en una burbuja. que nos falta vincularnos más. Claro, claro, y yo creo que el escenario que se está abriendo hoy día en términos políticos te permite, si la gente que está en estos espacios donde tienen más acceso a información o como se le llama también tienen un capital cultural mayor, entiendan de que vamos a tener que ponernos en una situación en la que vamos a tener que dialogar con gente que a lo mejor no tiene ese acceso y que hay un montón de cosas que a lo mejor son mucho más importantes para la gran mayoría y tenemos que persuadir para que refinemos nuestras prioridades. Yo creo que el debate constitucional ahora te permite abrir ese tema. El tema es, por ejemplo, ¿qué hacemos mientras? Porque ese es un proceso que va a durar dos años al menos o puede que dure más o puede que dure menos y yo no tengo la certeza digamos de los tiempos pero es un proceso largo de debate en el que tenemos que seguir trabajando por superar la pandemia seguir respondiendo a necesidades que van a seguir manifestándose en las calles y ahí volvemos al tema de cómo seguimos redistribuyendo lo que tenemos. Entonces algo que no puedo dejar de mencionar es que más allá de lo difícil que es plantear un recorte a la PECA aunque sea por un año con ninguna certeza de que ese dinero se pueda volver a redistribuir digamos ¿qué es lo que pasa con la gente que ya está afuera? digamos hay más al menos el año pasado se deben haber adjudicado entre 2.000 y 3.000 becas eso significa que al menos hay 500 personas o 1.000 personas afuera que están en proceso de término y de que no se les ha dado solución y eso significa que pueden tener problemas en términos de la visa tener que volver y no terminar o simplemente están sin ningún tipo de financiamiento sin ningún tipo de ayuda y están en el extranjero sin ninguna posibilidad de que el país se haya planteado una manera en este caso las autoridades se hayan planteado una manera de dar una solución para que esa gente pueda terminar y vuelva o simplemente no se quiere votar fuera de la visa entonces hay elementos que también nos obligan no solo a debatir a largo plazo y la discusión a largo plazo es muy entretenida pero sigue siendo de largo plazo también hay cosas que tenemos que ver ahora igual es complejo porque como periodista siento que el tema pasa y pasa suave o sea está claro tenemos pandemia es como en el fondo se maneja la política muchas veces hay una situación grande que genera ruido me acuerdo perfectamente cuando no sé se debatía se levantaba el tema del aborto se levanta el tema del aborto y era increíble la cantidad de cosas y de políticas que se desarrollaban por abajo que pasaban pero así viola y no lo digo en un gobierno en particular lo digo en general son como formas de desarrollar la política en el país pero es un problema porque como bien tú decías hay muchas personas que están afuera nosotros como somos del área científica sabemos que es importante porque además hay muchos que están afuera y que además la misma beca en sí no les alcanza para estar en el lugar muchas veces tienen que gestionar una beca por la institución que los va a recepcionar que en el fondo les permita tener apoyo y además el tener que desarrollar clases para compensar esos apoyos y todo el tema entonces no es sencillo además son países y otro punto importante son países desarrollados donde lo que la plata vale en Chile allá no vale lo mismo el costo de IA es muy alto y lo hace aún más complicado en estos tiempos claro es difícil ahora yo al menos de todo este proceso porque no es primera vez que pasa también previo a una discusión de presupuestos pasan este tipo de cosas el programa de beca Chile a pesar de ser muy positivo para las cifras generales tiene algunos elementos que todos los años van generando cierto tipo de ruido en este caso tocó que hay gente que está por terminar se les acaba la beca pero por el producto de la pandemia se atrasaron todos los procesos de cierre van a necesitar más tiempo para terminar y ahí es donde necesitan el apoyo y eso los pone en situaciones complejas en ese sentido encuentro que o al menos yo lo que saco al limpio de cómo subes el panorama global de cómo pasan las noticias políticas es que evidentemente hay otras prioridades no solo del gobierno en general sino también de quien te instala la agenda pública sobre los medios pero también muestra una disonancia entre las prioridades que están viendo quienes hoy día están ejerciendo la política y las prioridades que está llevando la gente porque insisto hay mucha gente les podrá haber parecido la noticia impactante el tema del recorte de las becas pero sus preocupaciones siguen siendo otras entonces uno de los desafíos que veo es cómo somos capaces en algún momento esas dos agendas van a tener que unirse y van a tener que ser una cosa de que no pasen temas colar sino de que sean los temas ordenados en función de las prioridades las que te permitan irlas abordando discutiendo y que tengan la importancia que en algún momento tienen ahora es inevitable que van a haber cosas que no tengan importancia para mí lamentablemente el tema de las becas es algo que me da la impresión de que para el gobierno ya está zanjado porque que nos sigan hablando del tema que no estén dando entrevistas y que las respuestas sean mira tuvimos que priorizar y como las universidades de afuera van a estar cerradas producto de la pandemia esa plata la vamos a enfocar en programas internos es una respuesta es una respuesta digamos pero uno tiene más expectativa y yo creo que todavía está el tira y afloja con lamentablemente aquí hay cosas que se consiguen a puro pulso y en la medida que siga habiendo presión probablemente va a haber una respuesta y hay que estar atentos nomás para en algún momento poder manifestar ese tipo de cosas digamos lamentablemente la cuestión funciona así uno tiene expectativa todavía queda tiempo al menos en la Cámara de Diputados entiendo o en la Cámara del Senado se rechazó la primera parte del presupuesto por tanto queda debate digamos es un debate que probablemente se va a dar en el Parlamento pero ya quedó demostrado con lo que pasó desde octubre del año pasado hasta ahora es que mientras haya presión en algún minuto en el Parlamento se llega a la temperatura necesaria para que tomen los acuerdos que se necesitan por ejemplo el tema del 10% del retiro de los fondos de pensiones digamos se generó la temperatura suficiente en ese sentido hay que yo creo que como han dicho algunos ya particularmente los becarios que han sido entrevistados no hay que bajar los brazos hay que seguir viendo cuál va a ser la solución que se va a dar y esperemos que quienes tengan tomar las decisiones estén a la altura para poder solventar un problema que es ahora pero también tengan la capacidad de plantear una visión de largo plazo que nos permita rediscutir este tema interesante todo lo que conversamos yo creo que bueno vamos a tener que como tú decías esperar a ver cómo se va desarrollando esto que es como la crónica de una muerte anunciada porque es como que nos dicen algo y después obviamente tenemos que seguir esperando todos los procesos pero es compleja la situación que tiene el país hoy por la polaridad que existe entonces es complejo generarse también expectativas con respecto a buenas gestiones lo que uno ha visto en el tiempo ya es bastante decidido digamos como para mantener el tema de la expectativa entonces yo al menos en ese aspecto soy un poco más optimista porque significa de que es la oportunidad que tenemos nosotros para poner manos en el tema de impulsar los cambios abrir los debates que sean necesarios porque cuando más existe la negativa de unos pocos es cuando más la mayoría tiene la posibilidad de abrir más debates y de hecho mientras más cerrado ha estado el gobierno en algunas posiciones finalmente ha sido más dura la posibilidad que o sea ha sido más duro el hecho de que ellos después tengan que redactarse entonces ante ese escenario no queda a mi juicio no queda nada más que seguir avanzando seguir tratando de abrir los debates seguir presionando cuando tenga que presionarse tomar los momentos para generar una estrategia u otra en este caso la del fin de semana es ir a probar el tema del cambio constitucional sin embargo siempre va a quedar abierto el hecho de que a pesar de que ese es un problema o ese es un evento de largo plazo que requiere paciencia van a seguir habiendo cosas que hay que solucionar ahora como el tema de los becarios y hay que seguir en la senda de seguir pidiendo las soluciones que se necesitan de manera paralela digamos Ignacio y para terminar me gustaría saber porque contaste en un principio que estuviste bueno siempre estás vinculado con iniciativas de representación de estudiantes de investigadores y todo pero que te saliste hace muy poco tiempo y en qué estás ahora y te vas a involucrar vas a volver tuviste que hacer una pausa por la tesis como eso yo dejé mi cargo porque terminó mi periodo yo fui director ejecutivo de redes chilenas durante el año pasado y lo que quedó de este ahora lo que yo estoy haciendo es seguir trabajando en la asociación nacional de investigadores posgrados pero también estoy en ese proceso de bueno este es mi tercer año doctorado el otro año ya tengo que terminar entonces voy a tratar de seguir vinculado a las asociaciones puesto que considero que es el espacio colectivo en el cual nosotros podemos discutir e impulsar nuestras demandas nuestros problemas o tratar de buscar soluciones pero en una segunda línea digamos yo ya me porque evidentemente como tú comentas a mí me ha tocado estar en puestos de representación otras veces sin embargo también necesito y creo que es súper bueno por la necesidad de los recambios en los liderazgos tomar una segunda posición yo me veo más en la segunda línea durante este periodo para yo también terminar mi periodo de doctorado y también cerrar mis trámites académicos en ese aspecto pero sí sigo vinculado a las asociaciones porque creo que es la vía y en algún minuto creo que es parte de la costumbre cívica de estar participando en política la política no se va a hacer sola la política no es una profesión la política es un ejercicio en el que las personas nos ponemos de acuerdo y es algo que tenemos que ejercitar es algo que tenemos que hacer todos los días y lo tenemos que hacer en todos los espacios en los que nosotros estamos involucrados no solamente con nuestros pares sino también con la gente que está en una posición diferente en este caso en mi caso por ejemplo como doctorando es con los académicos también con las académicas también con la gente en mi barrio cada uno tiene un lugar donde puede interactuar y hacer política creo que eso es importante y al menos en estas condiciones que van a ser todas virtuales al menos yo he tratado de mantener contacto con la asociación de la cual yo soy parte y terminar mi proceso que también es algo que todo el mundo tiene que hacer en algún momento uno no tiene que distraerse en este caso en particular mío también yo siento la responsabilidad porque están invirtiendo dinero en mí si yo soy becario entonces tengo que también cumplir ese compromiso que adquirí con que los fondos que me están dando tengan algún fruto eso que mencionaste es súper importante porque en el fondo está el tema de retribuir a la sociedad no le puedes fallar porque confiaron en ti te lo pudieron dar a otra persona y tus resultados también van a van a valer eso pero yo creo personalmente que te va a ir súper bien Ignacio porque eres súper inteligente y además siempre preocupado del tema social del tema político que hace falta en investigadores y en científicos porque en realidad hay que estar presente o sea si no eres parte ¿cómo pides o exiges un cambio? si no participas por ejemplo que lo que esperamos el domingo también se dé que se participe y se manifieste la opinión de todos claro hay alguien muy conocido que decía que si no eres parte de la solución eres parte del problema así que es cierto hay que tomar parte hay que jugar su rol aquí como te decía la política es algo que se practica y que debiera hacerse todos los días así que muchas gracias yo creo que tengo expectativa también de poder cumplir lo único sí que la titulación ojalá esperamos que no sea online estamos viendo ahora en la facultad trabajar la titulación de este año de manera online obviamente porque tenemos otra forma y que ojalá que en el próximo año en esto que ya con buenas noticias con vacunas y todo ya pues Ignacio un abrazo grande cuídate mucho y que sigas ahí poniendo las ganas al término de la tesis vale gracias 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 y que sigas ahí y que sigas ahí Gracias por ver el video.